raza querido auditorio nos encontramos hasta un hecho triste donde están los mineros aquí están en la obregón y w donde no están saliendo a laborar ya que tienen miedo todos estos son mineros raza pura gente trabajadora y pues que van a cambiar pero se les arrisca el asterisco qué onda que hay qué bronca hay a qué hora se van y afuera llegando y cuál es el motivo por qué no se van no hay pasada que me puede dar información más adelante bueno acá está lo bueno vamos a ver qué onda buenas noches buenas noches como está el rollo aquí a ver vamos vamos para acá buenas noches yo no es uno minero del tercer turno del cuarto como está de segunda y cuál es el motivo por los que están parados no hablar vamos con la rizueña qué es lo que está pasando buenas noches estamos ante los mineros raza que pura risa puro cotorreo primero hablaron y luego dijeron que ya no el detalle está que no pueden salir a elaborar cuál es el motivo la inseguridad cuantos camiones le reportan que están quemados ahorita 4 pues yo tenía otros datos pero son 4 no 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 todo bien a qué turno es el que tienen que elaborar segunda a qué hora tenían que presentarse y aquí llegaron los camiones y ya no se movieron y los choferes que dicen cuáles son en la punta tienen miedo todos tienen miedo ándale ahora sí están hablando todos tienen miedo ya han sido amenazados anteriormente no ustedes no los de los demás turnos ya no sé qué fue lo que pasó bueno no se aguantó no se fue el reporte no se quedaron a dormir no durmieron no para contar si traigo el cotorreo que se van a dormir algo algo bello por el camello hoy con los choferes de qué empresa son los choferes los haris los hariosos y pues vamos a ver qué dicen es uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho camiones y estas muchachas de aquí también están sonrientes véanlas segunda a cuarta a primero a y pues aquí vamos llegando con los choferes los que quedan vivos qué onda buenas noches qué es lo que le están diciendo ahorita están en espera por qué no salen por la inseguridad ok son qué tantos camiones van para allá cuatro cuatro y de allá para acá cuántos vienen y la otra la mitad de los que cuál es lo sucedido lo que quemaron no como va no pasa nada quemaron cuántos camiones cuatro o seis ok los choferes están bien todo está bien la autoridad les va a mandar refuerzo el gobierno del estado que no han dicho nada anda en todo el gobierno para allá pues están aquí a la espera de que si salen o no salen o se regresen para su casa bueno muchas gracias ahí disculpen por raza querido auditorio esta es la situación que se está viviendo ahorita aquí en Caborca mande no está muy alto que se está viviendo aquí en Caborca estoy en la Obregón y calle W en frente de la esquina del buen morir funeraria Carrillo algo bien algo bello por el camello pues agarraron vacaciones los mineros y los choferes están descansando aquí y por lo bueno es que les tocó en frente de una tienda de conveniencia porque no pagan los anuncios estos vatos y pues gallo palgaballo raza querido auditorio así que todo el que se quedó soltero en su casa no voy a agarrar morra porque se las van a regresar y va a haber bronca así que todos los mineros que tienen a la mujer aquí se va a regresar la mujer y aguas los van a agarrar algo gacho palgaballo y pues aquí están todos mírenlos todos así que yo nomás les estoy avisando a los mineros que sus mujeres van para atrás por si se pensaban ir de vacaciones o agarrar otra morra pues miren van para atrás las morras que le dices a tu marido que ahí vas a tus papás que estén tranquilos ahorita regresa la risueña yo creo que si tiene bronca en su casa el sancho el sancho regresate sancho algo bello pal camello raza y pues hasta la gente trabajadora de mi querido Caborca que todos los días se peguen unas pelas de dos horas de camino para luego regresar y pues que los que encuentren pues es un descanso que les van a dar a Fuercitis estamos pendientes y espero que les reservan su situación aliviánense porque esto va para rato fíjense y Dios me los bendiga